Estamos en el ecuador de nuestro programa, estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros y quédense porque, fíjense, conocemos ustedes las bondades que sabemos desde hace algún tiempo que tiene el ajo negro, pues la mayor comercializadora a nivel europeo de ajo negro la tenemos aquí en Córdoba, más concretamente en Montalbán. Hablamos de la empresa La Abuela Carmen y hoy hemos querido conocerla un poquito más a fondo. Si hay una localidad famosa por sus ajos en la provincia de Córdoba es Montalbán, la mayor productora de ajos de Europa, un producto muy beneficioso para la salud que, a pesar de ser muy tradicional, sabe evolucionar con los tiempos. En La Abuela Carmen, una empresa familiar de Montalbán, conocen las necesidades del sector y apuestan por nuevas variedades que se implantan a pasos agigantados en el mercado. Es cierto también que a medida que pasa el tiempo los consumidores van adquiriendo más conciencia de que no es un producto importado de China, lo mismo que el que no podemos adquirir con los protocolos de calidad que hay hoy en España y, evidentemente, en la Unión Europea. Para conseguir nuevas facetas del producto es necesaria una importante labor de investigación que refleje en las múltiples posibilidades del ajo y hagan rentable un producto que tiene su mayor competidor en China. Bueno, la evolución ha sido total, ten en cuenta que nosotros llevamos unos 30 años dedicados a esto, ¿no? Pero la evolución es que ha sido necesaria o no se sobrevivía. Hace unos 30 años España cultivaba 40.000 hectáreas de ajo, hoy estamos en la mitad aproximadamente porque irrumpió China con el 80% de la producción mundial a unos costes muy ínfimos y hemos tenido que renovarnos todos, vamos, yo te digo, yo y todo el sector, uno en un sentido, otro en otro, pero todo el sector de ajo en España y en la Unión Europea hubo que cambiar el chip porque los chinos nos pusieron a todos contra la pared, ¿no? La única manera que tienen en la abuela Carmen de competir con el gigante chino en este ámbito es la innovación y la calidad del producto, algo que con esfuerzo y dedicación se está consiguiendo. Pues sí, nosotros tenemos un buen laboratorio aceptable que es el propio de nuestra empresa donde hay una chica licenciada en ciencia biológica que es la que nos hace todos los protocolos de calidad y junto con otra chica que es veterinaria que también nos hace todo el tema también de, también lleva en sí todo el tema de envasar, de embalaje, calidad posteriores a las ventas y demás por si existe alguna reclamación de clientes, todo esto nos lo lleva este equipo de veterinaria y bióloga, ¿no? Curiosamente, en esta empresa la mayor parte del producto sale fuera de nuestras fronteras, siendo por tanto los mayores exportadores de España del ajo. Pues exportamos en torno al 80%, 80% de todos los productos, tanto de ajo fresco como de ajo negro, como de pasta de ajo, ajo frito, ajo en diferentes conservas, el 80% va todo a exportación, a la Unión Europea y fuera de la Unión Europea bastante, se nos están abriendo cada vez mejores mercados, ¿no? Pues te diría que para Estados Unidos, Japón, por ejemplo, todos los países del Magret también le vendemos bastante, ¿no? Y Australia también se está, Nueva Zelanda se está mandando, se nos están abriendo buenos mercados porque afortunadamente en cuanto a calidad y a trazabilidad podemos competir bastante bien con China. Y es que la abuela Carmen llevan trabajando muchísimos años con empresas americanas que producen semillas fruto de la investigación universitaria, siempre buscando la máxima explotación del producto y la rentabilidad del sector. Pues yo, vamos, nosotros, mi empresa, llevamos trabajando con empresas norteamericanas desde los años, exactamente desde el año 92, año famoso de la época. Tenemos contacto con empresas americanas, nosotros hemos importado muchas semillas que producían con la Universidad de California y hemos importado semillas de allí, hoy afortunadamente esas semillas las desarrollamos nosotros aquí, importamos alguna tecnología americana y le hemos comprado a ellos semillas, ahora ya no le compramos pero sí le vendemos, ¿no? Y tenemos pues contacto con empresas, de hecho tenemos siembras de ajo entre Los Ángeles de San Francisco, tenemos también negocios con los reservas de los indios navajos que estamos haciendo plantaciones allí con ellos, hemos desarrollado un programa para montar allí parte del negocio allí, bueno, lo estamos desarrollando y esperemos que culmine bien. Han escuchado bien, algunos de los ajos de esta empresa son plantados y cultivados por indios navajos, que porque una empresa de Montalbán llega hasta estas reservas tan recónditas del mundo, para utilizar su producto como motor económico y por la calidad de su tierra, entre otras muchas razones. Lo curioso es que estas son unas reservas que son enormes, te diría que son en territorio, sumando Holanda, Bélgica, equivalen a la reserva a esa misma extensión, kilómetros cuadrados, tienen muy buenas tierras, tienen muy buenas reservas de agua y lo que buscan realmente es cultivos que aporte para los indios navajos, para su reserva que aporte mano de obra y el ajo es un cultivo muy social que aporta mano de obra, tienen una cantidad enorme de, como te he dicho, de tierra, no tienen problemas de agua, financieramente están muy bien, muy bien y lo que están intentando es desarrollar algunos cultivos que les dé trabajo a sus naturales de allí y en esa fase estamos ahora mismo. Dentro de las cuatro variedades de ajo que existe, esta empresa montalveña se las ingenia para sacar multitud de formas para saborear el producto. Las variedades de ajo en realidad a nivel planetario no son tantas, podríamos ya considerar que son cuatro variedades a nivel global, lo que ocurre a nosotros dentro de esas variedades es que las sembramos las cuatro que existen a nivel mundial, a partir de ahí nosotros si obtenemos unos derivados de los ajos que quizás mucha otra gente no lo hace. Como puede ser, por ejemplo, hacemos pasta de ajo, ajo frito, ajo en conserva, ajo negro y ahora posteriormente hemos extendido también a hacer cebolla negra. La joya de la corona, el ajo negro, un producto que se consigue a través de su maduración y cuyo sabor puede sorprender mucho al consumidor, ya que se endulza casi al 100%. Bueno, el ajo negro es el ajo normal que vemos todos los días, que lo puedes ver en el mercado, que tú te diría que compras para tu casa, entonces lo que hacemos es meterlo en unas temperaturas en torno a 70-75 grados, una humedad constante del 80% y lo mantenemos unos 60 días. Entonces, pues todos los hidratos que nos transforman en azúcar y obtenemos un producto con un sabor a regalí, con un alto contenido en azúcar, que no pica ni huele como los demás. Es un producto que algunos se confunden que ha fermentado, no hay fermentación ninguna, no se produce fermentación sino maduración. Y la verdad es que se consigue un buen producto que se usa mucho para la salud y se está utilizando mucho también para la cocina. Y en ese mismo proceso hacemos la cebolla también, que a nivel mundial somos los primeros que la estamos haciendo ahora mismo. El mismo procedimiento que empleamos para el ajo lo estamos haciendo para la cebolla. Son muchas las recetas que pueden saborear con este producto, no solo de alta cocina, sino también en la cocina tradicional. Si se atreve con el ajo negro, puede encontrar recetas en su página web www.labuelacarmen.com o en su página de Facebook. Sí, la verdad que sí, que los buenos grandes chefs españoles trajeron algunas recetas del Japón, pues el ajo negro lo fabricaban, posiblemente los primeros que lo hicieron en el mundo fueron los japoneses, que lo hacían hace cientos y cientos de años, ¿no? Y tiene mucha tradición en la cocina japonesa, de allí algunos buenos cocineros españoles, de los que iban a dar clases de cocina a Japón, pues le han traído recetas que hoy están muy popularizadas y van maridando muy bien, muy bien, con carne un poquito fuerte, con algún pescado fuerte y luego para consumo de boca, para el tema de salud que se está aceptando muy bien, muy bien, muy bien. El ajo tiene beneficios únicos y un alto poder antioxidante, algo que se multiplica por 10 en el caso del ajo negro. Un producto rico en aminoácidos Made in Montalbán, con el que atreverse a dar un toque diferente a sus platos.